Hola, bienvenidos a Google Top Geek, nuestro programa semanal en todo lo que ocurre en el universo de Google en América Latina y, en general, en el mundo de habla hispana. Esta semana les vamos a platicar en la sección de noticias de muchas cosas. La primera es una colección de software de NIC que estamos lanzando para Photoshop y otras aplicaciones para fotógrafos. Nuevas aplicaciones para Google Plus en iPhone y Android, que las tienen que checar. Tienen cosas muy, muy buenas. Tenemos ya películas disponibles en Google Play Movies en México, también en India. Nueva forma de composición de mensajes en Gmail, que probablemente ya utilizaban. Ahora es la forma de composición por omisión. Tenemos también modificaciones en Google Plus para las fotografías. Chéquenlas, hay cosas sumamente divertidas. Ahí pueden poner emoticones, etcétera. Y, aprovechando que es primero de abril, tenemos muchísimas cosas nuevas, como Gmail Blue, Google Notes, el mapa del tesoro en Google Maps y otras sorpresas. En la sección de lo más buscado y lo más visto en YouTube, les vamos a platicar muchísimos videos y cosas interesantes. Casi todo tiene que ver con fútbol, pero esperamos que se diviertan. Y, para terminar, en noticias para desarrolladores, tenemos cosas que tienen que ver con Apps Script, también con cuestiones de patentes. Y, vamos a terminar con el API de Google Maps, para que puedan utilizar el mapa del tesoro. Hola, bienvenidos a esto es Google Top Geek. Es nuestro episodio número 19. En esta ocasión estamos grabando a la intempedie dentro de nuestras nuevas oficinas. Esta semana tenemos muchas noticias. Aprovechando que hoy es el primero de abril y que es el día de, como el día de los tontos, en Estados Unidos tenemos algunas realmente increíbles. Esperamos que las puedan detectar. Queremos empezar con esta, que es muy sencilla. Nick es una compañía que compró Google el año pasado. Y tiene una colección sumamente interesante, que son seis plugins para fotógrafos. Básicamente son cosas para Photoshop, para Lightroom y Aperture, que ustedes pueden utilizar. Bajaron de precio. Son realmente asequibles para la gente que se dedica profesionalmente a la fotografía y te permiten hacer muchísimos efectos dentro de estas herramientas. Entonces, nos pierdan la liga, la vamos a poner aquí y vayan a conseguir esto si se dedican a la fotografía. Es una gran, gran colección de software. Muy bien. Y, bueno, también estamos anunciando una nueva aplicación para Google Plus, para iPhone y Android, que incluye varias mejoras. Ahora ya pueden usar filtros de Snapseed directamente ya en la aplicación. También ya pueden hacer, dentro de los mensajes, se ha simplificado mucho la interfaz. Entonces, ahora pueden hacer muchas más cosas en menos clics. Entonces, digamos que hemos optimizado por esa parte. Y, bueno, ya también puedes compartir tu ubicación desde tu página de perfil con quien tú quieras y tienes un mayor control sobre las comunidades en las que tú puedes estar. Sí. Eso, fíjate que es sumamente interesante, sobre todo la parte de las fotografías. Porque hace la experiencia mucho más amena. Ahora entras a Google Plus y lo que ves es realmente lo que toma prácticamente toda la pantalla. Es la fotografía o el video que está compartido. Y, en efecto, poder compartir, tomar una fotografía y compartirla, aplicarle filtros, cambiar el brillo, etcétera. Eso lo hace muy, muy atractivo. Bueno, y otra de las noticias que tenemos es que ya hay Google Play Movies en México. Entonces, y bueno, también en India, pero más Top Geek, en México es la buena. Y bueno, ya pueden ustedes rentar o comprar un gran número de películas que están disponibles directamente desde Google Play. Entonces, ya aparece la barrita de películas cuando entran a Play. Sí, eso es interesante. Ya tenemos varios servicios como este en México. Entonces, me da muchísimo gusto que Google Play ya tenga libros la semana pasada. Exacto. Y en esta tenemos películas. La siguiente noticia es, para muchos ya esta era la forma de edición básica en Gmail. Había un nuevo modo de composición de mensajes que básicamente la gran ventaja que tiene es que es una pequeña ventana que se parece más a las ventanas de chat y aparece encima de la ventana principal, digamos, del correo, pero te permite seguir interactuando con tu lista de mensajes, buscar correos, hacer referencia a otros materiales dentro de tu mismo correo. Y ahora esta forma ya es la forma por omisión. Entonces, si entran a su Gmail y refrescan, ya deben ver esta nueva forma de edición. Que a mí, al principio, me costó algo de trabajo, debo reconocerlo. No estaba como muy acostumbrado, veía todos mis correos, me distraía, pero ahora me parece sumamente útil que pueda ver el resto de los mensajes. Entonces, ¿qué les parece eso? Sí. Yo, de hecho, ya usaba algo parecido antes cuando sacabas la ventana para hacer la respuesta, pero ahora es mucho más sencillo, ¿no? Claro, no tienes que sacarlo. Y, bueno, ahora también tenemos, siguiendo un poco con lo de Google+, además de todas las ventajas que hemos hablado de los filtros y demás, ahora existe la posibilidad de que Google+, reconoce como tus caras, o sea, tus facciones, digamos. Ajá, entonces, si yo estoy sonriendo, reconoce que estoy sonriendo, entonces me ponen un emoticon de una carita feliz. Y si estoy triste, me ponen un emoticon de una carita triste. Entonces, la verdad es que está también muy entretenido y es una manera más de darle más vida a tus fotografías y hacerlas más interesantes. Claro, para activar esto solo tienen que entrar a Google+, en la parte de fotografías, seleccionan la foto y arriba van a tener una barrita donde están todas las operaciones que pueden hacer con la fotografía, como mejorarla o aplicarle filtros. Ahora van a ver ahí una carita feliz, le hacen click a la carita y automáticamente reconoce todas las caras en la fotografía y les pone un globito con el emoticon correspondiente. Entonces, es una buena idea. Y una nueva característica de Google, ahora Google Knows, que te permite oler cosas que nunca antes ha solido y también te permite buscar olores relacionados al olor que estás buscando. Esto es gracias a nuestra tecnología de Street Sense, donde nuestros vehículos inhalan millones de olores atmosféricos. Y es interesante porque inclusive tienes el olor del éxito, el olor de una tumba en Egipto. Entonces, chequen los videos. La verdad es que está súper interesante esta nueva aplicación y la pueden encontrar directamente en Google Search y, pues, aprovechenla. Pueden en google.com, diagonal knows. Sí. Pueden ir alfateando el mundo. También tenemos un nuevo mapa. Nuestros equipos de Google Maps lograron rescatar el mapa del tesoro y muchos mapas del Capitán Kit. Entonces, ahora pueden ir a esta liga que les vamos a poner a continuación y hacer una búsqueda de tesoro a través de Google Maps. Hay muchísimas pistas. Pueden encontrar partes de este tesoro e irlo rastreando a lo largo del mundo. Por ejemplo, pueden encontrar una calavera o un pedazo de información que los va a llevar a otra parte de los mapas y así ir buscando el tesoro. Entonces, no se lo pierdan. Las gráficas están increíbles. Bueno, y ya por último, tenemos también el anuncio de Gmail Blue. La verdad es que, como bien dice el video, no existía la tecnología suficiente para poder desarrollar toda esta nueva interfaz de Gmail. Y, bueno, se está complementando la experiencia del correo electrónico. Y, bueno, inclusive el botón de Compose es azul. Todo es azul sin necesidad de que haga nada más que como un opt-in. Entonces, también chequen eso que está muy padre. Sí. Sí, Gmail Blue son años de investigación. Probaron con otros colores. Por ejemplo, café y fue un desastre. Entonces, sí, denle una oportunidad. Yo creo que Gmail Blue es el siguiente paso en el correo electrónico. Exacto. Va a venir a revolucionar el correo electrónico, entonces. Muy bien. Y para finalizar, vamos a platicar de noticias para desarrolladores. Las primeras dos tienen que ver con Apps Script. Sí. Una de ellas es que ya tenemos nueva documentación, nueva homepage. Tienen una mejor navegación, más ejemplos. Es realmente una nueva presentación de toda la página de documentación para que sea aún más fácil empezar a usar Apps Script. Y también pueden ver nuestros videos. También ya vamos a tener una nueva serie de videos de Apps Script para mostrarles un poquito, una pequeña proveedita, ¿no? Del poderío de Apps Script. Sí, sobre todo los primeros pasos que son siempre los más difíciles porque una vez que empiezan ya no pueden parar. Una de las cosas que vimos es cómo Apps Script ayudó a nombrar las dos nuevas lunas de Plutón. Y entonces, bueno, parte de lo que hicieron fue que se dieron cuenta de que probablemente pidiendo la participación de las personas para nombrar las nuevas lunas, les iba a consumir demasiados recursos. Claro, les iba a caer una tonelada de gente queriéndoles poner nombre, proponiendo nombres, votando por los nombres. Entonces utilizaron Apps Script de una manera como muy creativa, hicieron una forma y luego permitieron que la gente pudiera entrar a votar. Sí, y fue una forma muy sencilla, algo que hicieron en minutos que probablemente les hubiera tomado un par de días hacer en otros lenguajes. Pero con Apps Script rápidamente pudieron poner en línea esta solución y como todo estaba corriendo en la infraestructura de Google, pues no hubo problemas de este tipo. La siguiente noticia tiene que ver con algo sumamente bueno y es que Google está liderando una nueva Pledge, es como una nueva promesa que se llama Open Patent Non Assertion Pledge. Básicamente lo que está haciendo Google es un cierto número de sus propias patentes específicas en este caso que tienen que ver con MapReduce y con toda la tecnología que tenemos para centros de datos y hacer operaciones en grandes volúmenes de información. No las van a utilizar nunca para demandar a organizaciones que estén haciendo software de código abierto o aplicaciones abiertas. Entonces eso es algo sumamente bueno para la industria. Esperamos que muchas otras empresas se sumen y tal vez frenar de una buena vez y para siempre este asunto de demandas, sobre demandas y contra demandas por asuntos de patentes. Incluso tenemos trolls de patentes que son estas personas que solo se dedican a obtener patentes de alguna manera, crearlas, etc. Y después de mandar a la gente que está creando cosas interesantes. Entonces es una muy buena noticia, nos da muchísimo gusto. Les vamos a poner aquí la referencia y esperamos que más y más empresas se sumen a esta promesa. Básicamente lo que se trata es de dar un poco más de seguridad a aquellos que están trabajando en productos de software libre con ideas que provienen de patentes que tenemos nosotros. La idea es que se sumen más y más personas y que estas personas puedan trabajar dentro de un marco legal seguro. Y bueno, la promesa lo único que dice es que no vamos a demandarlos a menos que seamos demandados primero. Primero, ¿no? Entonces es un gran avance, ¿no? Y volviendo a la noticia de los mapas, también para desarrolladores, si quieren tener este, esta misma mapa del tesoro dentro de sus aplicaciones, pueden utilizarlo basándolo como una opción, Treasure Mode, AI. AI. Muy bien. Y estas fueron las noticias por hoy. Muy bien. Y ahora veamos lo más buscado y los videos más vistos en YouTube de la semana. Bueno, en Argentina, España, Perú y Venezuela. Fue Corea del Norte con todo el conflicto que tienen ahorita contra Corea del Sur. Como saben, están al borde de una guerra por todos los ejercicios militares que se hicieron en su momento con Estados Unidos. Y bueno, eso está causando ahorita muchas tensiones entre ambos países y estas fue como lo más buscado. En Chile fue un video de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es un video donde se capturó a dos estudiantes como teniendo como intimidad en el campus y está haciendo todo un problema aparentemente en Chile. Entonces, bueno, esa fue la principal búsqueda. En Colombia fue el partido de Colombia contra Venezuela, que fue la semana pasada para calificar al Mundial de 2014. Y bueno, Venezuela ganó 1-0 contra Colombia. En México fue Soraya Jiménez por su fallecimiento después del problema que tuvo de salud. En Uruguay fue el partido de Chile contra Uruguay, donde Chile ganó 2-0 y también era para calificar al Mundial. Y bueno, lo más visto en YouTube, en Argentina fue nuevamente la cumbia papal. En Chile fue, es un video la verdad que también está muy chistoso, que se llama Best Free Kick in History. Por alguna razón van a hacer como un penal. Hay dos jugadores que están hincados y entonces al momento que lanzan el balón, le dan la cara a uno de los que está hincados. Entonces, bueno, yo no sé por qué está hincado, pero ni modo. En Colombia fue otra vez un video de una esposa que les infiel a su esposo y que lo graba el esposo con una cámara. Y bueno, pues ahí está el video, ¿no? En México fue Agnieszka Radwanska 2013 en el Sony Open de tenis. Ella está jugando contra otra tenista y de repente le va a dar a la pelota, pero como que se adelanta. Entonces termina dando como un medio giro y le da así como penitas y termina haciendo un punto. Entonces la verdad es que está, sí, exacto. En España es un anuncio que se llama Carlsberg. Pone a prueba a tus amigos. También está muy chistoso. Imagínense que sus amigos le llaman a las 3 de la mañana para pedirles que les llevan 500 euros porque están en un lugar de juego horrible. Y entonces, si no, casi casi lo van a matar. Entonces ya es como a ver cuántos amigos van y bueno, está muy chistoso. Entonces también chéquenlo. Y en Perú es el tráiler de la película de Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses. Entonces, bueno, si son fans también pueden checarlo por ahí. Bueno, gracias por habernos visto. Ahora les pedimos que nos apoyen llenando una encuesta para ver qué podemos mejorar o qué podemos hacer mejor. También si les gustó esta edición podemos ver si podemos inventar nuevas ediciones. También suscríbanse al canal de desarrolladores de Google para que puedan recibir este y muchos más videos y contenido interesante. Y también vean los videos anteriores para ver qué pueden encontrar interesante para ustedes. Gracias. 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 Gracias.